Domingo, una de la tarde, home alone, sin qué hacer, con la hueva y un tinte morado haciendo meajitas. Les quería hacer una en vivo, pero la verdad como si lo quería hacer a conciencia, siento que me voy a tardar un montón y la cámara y demás y el chiste no es aburrirlas, así que sí voy a grabar el proceso, pero ya se los voy a dar irritadito. Me hice una prueba hoy en la mañana y vean el color que agarró en la punta, sí me gustó, pero acá no agarró nada, siento que le faltó tinte. Y la semana pasada igual me hice otra prueba y tampoco me gustó el color, pero ya, no voy a hacer más pruebas, ya me voy a aventar así a ver cómo quedo. Vamos a prepararnos. Lo primero que voy a hacer es poner el tinte, voy a poner este, que es el púrpura. Y vean el color, más que morado es como un gris. Este es el morado y este va a ser el titanium. Y este vean, está más moradito que el morado. Titanium morado, titanium morado. Y le voy a poner el acondicionador, esto es así como beige. Y esto es lo más difícil, el mezclarle hasta que te quede el color que quieres. Vean aquí, está como muy, muy oscuro. Voy a echar más. Si me quedara así, vean qué bonito. Vamos a darle. Pues creo que está bien. Ya acá está el tinte, creo que exageré, hice un montón. Pero es que le eché mucho acondicionador. Y con el color estoy igual, vean este color. O sea, no se ve si, qué color es. Está gris. Sí tiene un poco de plata, eso me gusta. Pero a comparación del que hice en la mañana, vean, es un gris más intenso. Así que así lo voy a usar a ver si me pinta más. Y a ver, según yo, casi no me gusta complicarme la existencia. Quiero un efecto de color. Voy a ponerme el tono más fuerte, este. Ahorita nada más en pura raíz. Y después ese lo voy a bajar todavía más con acondicionador. Y ya me lo voy a poner en las puntas para que quede raíz un poquito más oscura o que agarre más. Y ya en las puntas agarre un poquito más leve, un poquito más lavanda. Voy a partir el cabello en dos. Voy a empezar por abajo. Ok, voy a agarrar esto por los dos lados. Me voy a mover así para que agarre todos, todos los pelitos. Porque si no, en este lado me quedó algunos como cueros y eso que le hice un montón. Ok, ya terminé toda la raíz. Ahora me faltan las puntas y ya se me durmió el pie y ya estoy toda manchada. Pero lo que voy a hacer es que quiero aligerar un poquito este. Entonces con tantito tinte voy a ponerle otra vez más acondicionador. Ok, y sí está muy, muy difícil hacerlo sola, la verdad. Y aquí lo que estoy tratando de hacer es llenar las puntas súper, súper bien de este color lavanda. Y del color que tengo acá arriba, tratar de barrer un poquito en la parte de abajo para que no quede como una línea. De todas maneras no va a quedar porque es el mismo color, nada más un poquito más oscuro de acá y más claro de acá. Pero por cualquier cosa lo voy a tratar de barrer y ya llenar muy, muy bien las puntas. Ok, ahí voy. Me estoy apurando porque ya en la parte de arriba ya tengo como más de 40 minutos, entonces no me quiero quejar pelón. Esto lo voy a dejar media hora. Lo voy a esperar. Y mientras espero recoger este tía de oro, vean el desmadre. Si no se despinta, no sé qué voy a hacer con esto. Ok, ya pasó la media hora para las puntas. Ya me limpié. De lo que me preocupa es acá porque ya lleva 40 más media, como una hora, 10 minutos, entonces ya me voy a bañar y ahorita regreso. Ok, Stephanie, ¿qué hiciste? Sí está morado. Y no sé si eso sea bueno o malo porque pensé que no iba a agarrar, pero el color se ve intenso, o sea, intenso no frega de las, vean eso. Y ahorita mientras me estaba bañando, me estaba pensando, si no me gusta, si me voy a enojar, porque es mucho desmadre. Para hacerlo tú sola es mucho trabajo, un atascadero. No sé si lo voy a intentar otra vez, si no me queda, espero que sí. Vamos a ver cómo seca, eso se los voy a grabar mañana porque ahorita voy a comer, después voy a ir a comprar unas cosas, después ya me voy a secar y peinar y demás para que sea bonito, pero no creo que haya buena luz y si no hay buena luz no van a ver el color. Entonces mejor mañana les lavo, tranqui, les denme suerte, por favor. ¿Cómo me ven? Estoy feliz, no grito más fuerte porque los vecinos me van a escuchar, pero me encantó, desde hace muchísimo tiempo estaba buscando un cambio y creo que this is it. Y al principio me empecé como a la sea y eso dije, me lo enchiné y dije, wow, me encantó, le hablé a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá. Fue así de, vean mi cabello morado, me quedó increíble. Y por 200 pesos, me gustó muchísimo, el color me encantó. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, estoy sintiendo que me pica algo acá. Si ven algo raro acá y acá, es mi alergia. Si amanecí, no tengo idea qué es. Entonces, en fin, regresando al cabello, les voy a enseñar lo que usé, más o menos para que tengan una idea. Obviamente no soy experta, es la primera vez que me lo hago, simplemente les voy a enseñar los productos. No sé cuánto tiempo me van a aguantar, eso ya después se los cuento, productos y recomendaciones. El tinte que usé es un tinte semi permanente que les voy a enseñar en la caja. Es este de la marca Ion o Ion, lo encuentran en Sally. De las medias, la verdad es que no me acuerdo mucho porque hice un desmadre, lo que sí es que una de estas está vacía y entonces pues las usé. Y es una de color púrpura y otra de color titanio. Según yo, este titanio me era para dar como un poquito de platinado, que sí agarró un poquito como gris, más que platinado, pero creo que sí cambió un poco el color. Y usé todo un acondicionador de este. Cualquiera les va a servir, si exageré porque no se necesita tanto producto, me sobró un montón. A lo mejor lo hubiera hecho con, no sé, tres cuartos y evitar el color titanio o no sé. Digo, depende si ustedes quieran ahorrar o no. Yo, la verdad es que sí hice de más. O sea que me hubiera salido a lo mejor a la mitad o cien pesos cada retoque. Doscientos pesos en todo. ¿Valió la pena? ¿Se me maltrató o no? La verdad es que no siento el cabello para nada más maltratado de lo que ya lo tenía. Sí lo dejé como una hora, quince minutos más o menos. Sí me preocupaba, pero como está con mucho acondicionador, no siento que te haga tanto daño. No sé, depende a lo mejor del tipo de tinte, la cantidad que le pongas. Lo que sí siento es que se me ve menos maltratado de este color que el güero que traía. Un color medio raro que no me gusta tanto. Y en este color sí se me disimula un poco las puntas que sí las tengo maltratadas, pero es más por la decoloración que por el tinte que me acabo de echar o el tinte pasado, ¿no? ¿Valeó la pena? Sí. Aunque al principio sí pensé que era mucho, mucho rollo, porque la verdad es que eso de pintarte la raíz de un color, ahí sí, tal vez la regué. Me gustó muchísimo. No sé qué tan seguido lo vaya a poder hacer. O sea, si me dicen cada semana, la verdad es que no le entro. O sea, no me gustaría hacerlo todas las semanas. Pero una vez al mes, tal vez sí, sí me gustaría. Por último, recomendaciones, así rapidito. Una es el color del cabello. Yo no traía el cabello completamente decolorado y eso me preocupaba un poco porque lo traía entre como amarillito dorado, ¿no? Tomen en cuenta el color que se van a poner. Por eso yo me puse un morado para que matizara un poco mi amarillo y no se hiciera como otro color raro. Si se ponen rosa y no están decolorados completamente así blanco, puede que rosa y amarillo naranjoso o un azul con amarillo verde. No hagan tanto producto. Yo la verdad es que sí me pasé. Sí me hubiera podido ahorrar a la mitad. Y tomen notas de las cantidades. O sea, yo si quiero este color, quién sabe si me salga la próxima vez. La cosa esta de ponerse otro color en las puntas, yo lo volvería a hacer igual porque sí siento que la raíz necesita mucho más pigmento que las puntas. Y las puntas yo no las quería como del mismo color de la raíz, aunque sí me quedaron. Para la próxima lo que yo haría es sí poner un color un poquito más oscuro en la parte de la raíz o mucho más oscuro en la parte de la raíz porque casi no agarra, pero lo haría al mismo tiempo. O sea, haría dos colores, el oscuro y el claro, ponerme el oscuro en la raíz y en esa misma pasada ponerme el claro en las puntas. Y ya nada más termino, me espero un rato y ya lo quito. Pero no estarme dando dos vueltas. Para mí sí fue mucho atascadero. Yo nunca me había pintado el cabello completo. Sí me había hecho el hombre y demás, pero era como más en las puntas y acá sí fue como que la raíz. Y es mucho rollo para una persona sola. Si estás solita, lo puedes hacer. Sí, sí vas a ensuciar mucho. Si hay alguien que te ayude, mejor. Y pues ya, no quiero entrarle más a este rollo porque no soy como que la experta ni mucho menos. Si tienen alguna duda, cualquier comentario, lo que sea, déjenlo en la parte de abajo. Y es todo lo que les tengo hoy, chicas. Si alguien está buscando un cambio, esta puede ser una opción. Si les gusta y si no les gusta, puede ser otro color. El chiste es que se avienten a hacer cosas diferentes. El cabello les crece. Estos colores nos duran muy poquito. Lástima porque no quiero hacerlo tan seguido. Así que no pasa nada. Déjenme en la parte de abajo sus comentarios si les gustó o no. Díganme. La verdad es que yo no me siento ni mucho menos. A mí me encantó. Pero también me gustaría saber lo que piensan ustedes. Gracias por acompañarme en todas mis locuras. Las quiero mucho. Les mando un besote. Y nos vemos pronto. Bye. Cucu. 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 Gracias.